Hey ya, Raph Estamos rompiendo, madre, la llenamos, gracias mamá Yo quiero probar Cuérenme junto y me pregunto ¿Qué será de un 25%? Yo quiero probar Yo quiero elegir Porque día a día juego con mi vida Hey No me mando el confort Porque de donde soy A veces me va a abrir A veces me va a abrir Yo para los corrientes Que te vienes corriente Por cierto, eres mi culpa De pecho más asegura Que el intento es que no me A los grandes de mi moto Te mando 300 Que el intento para el ruido y me lanza Porque día había uno con mi vida Hey No me olvides y como estoy Porque de donde soy Que yo se me va a abrir Yo no te interesa Yo no estoy Bien con lo que se ve No te obra es tuya No te quites una mal Y se te acostan Aquí en mi mundo Aquí se obliga a ver Yo reconozo ¿Dónde están los rastrilleros? Los rastrilleros vienen con los suyas, dicen yo. Y mami me ingrasa donde te sientes, ya no quiero irte, venga a ser en tu pelea. Y apenas ocho rata, le pico la vaca reciclando. Y mami me ingrasa donde te sientes, ya no quiero irte, venga a ser en tu pelea. me ppé naturalemente la vaca reciclando, y me ppé naturales con un paladito me muutando en tu pelea sopra el grande abrazo con un tropa de formas y el john y Buffe. 읽abir me contigo en la espñ Fair ass o la cashback to about the lineup, y esto le dice la sandra se siente. Dice, 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 a ver si. Dice, 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 dice. Dice, dice. Dice, dice, dice. Dice, dice. Dice, dice. A ver si se las habla de allá. Dice, dice. La nena del caserío La nena del caserío Y no sabe lo mejor Si es con el primer incendio De la nena del caserío Te gusta como tu te ves Especialmente cuando te mueves No es de como tu bebes Ya no te mueves Que tu luz se ve Y después de un party Tú no la ves y vamos Pa' casarse con cuartales Y dale que la noche Te gusta Te gusta El chilo sobre tu uno La pada Dale lluvia de estrellas Y dale la lluvia de la pada No porra Dale sigue tu estrellas Y dame decirte Que tu trae Te gusta Mija del dintro ¡Donde va comigo señorita! Lo resisti con tu boca leo Que me está bonita, me le rego y no se lo vio Va diciéndole a los ríos de la gente a las pasas Y le gusta el castigo, ya Y ahora sí que la hace Dice que pase después del placer Y ya no hay tiempo de ahorrar De llegar a poner la tienda en la clase Porque su padre y su padre no le paga Y ahora sí que la hace Y se puede saber cuando se le paga Y ya no va a hacer que no se le hace Porque su padre y su padre no le paga Esencial, no importa, la devoro Si ahora puede estar contigo un par de horas Vamos a ver conmigo y no hay perros Hacemos lo que quiero, porque yo soy el primero Cuando estamos solas, no hay preocupaciones Solo de escuchar canciones Y no solo, no solo es que te sentimos Haciendo su bien, ella seduciándome Y tú la cansamos a mí, y yo la dejo también Así es que me gusta que a las tumbas se me pongo Y yo le saco el tiempo y llora Y no le preocupa que me está en descuento Por ese que viviendo, me encanta, me doble a llave Hoy, la dejo también para la cruce Muy bien, yo lo digo Yo va a hacer proplea Sí yo mi tierra Y no, se me destructive ¿Qué? Yo la Tor unsereik Yo quiero tão ficar Nú ideals Epepa Pato Berrigo Epepa ¡Pato Berrigo Epepa! Pato Berrigo Oye, puñeca millones de récordes en la casa, ¿qué es lo que pasa? Chacate que esto es un recado para todas las mujeres que les gusta estar bien locas, bien locas, bien locas ¿Cómo estamos los discos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Imagínate la disco, a ti bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que he Ya me voy a tocar hoy, no me falta nadie No pienso y me pegue que Ya va a fronteando y consumir Y me va a trabajar Yo sé que soy alegría, y eso se le ve Ya me voy a tocar hoy, no me falta nadie No pienso y me voy a tocar Y no estoy malo, loco Y bien, loco, bien, loco, bien, loco Estoy malo, loco Y bien, loco, bien, loco, bien, loco Y me pegue que y nos falta bien que deja de llevar en la lima con contra así es que es, corre a la maquina, vengo que me trinta y me da miedo a la lima con su cojo y me da miedo a la lima con su cojo oye que es eso, me da miedo a la lima con su cojo dale porque no da que yo te abraga con mi si viene loco, así porque se con 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 es que jaque a la maquina de la bocón la vibra no suena en la pared es la que es Y hablando pero yo no falta bien Soy niño muy pequeño Que va a frontearse por su mente Parece que soy ya de puta y eso se ve Y hablando pero yo no falta bien Y me voy a caer Y viene loco, viene loco, viene loco, viene loco Es que va a quisea, no se va a lo loco Y viene loco, viene loco, viene loco Y viene loco, viene loco, viene loco Y me voy a caer en la pared Y viene loco, viene loco, viene loco Yo vine y me pegué Y vine y me pegué Y vi algo, vi algo, vi algo Vime este marquine ¡Como eh! ¡Vamos! ¡Vamos!